¡Hola, hola, Junkies de Rise Shadow Legends! ¿Cómo estamos? Aquí Senda y bienvenidos a otro análisis. Hoy vamos a revisar la cuenta del compañero Willard y las cosas que vamos a estar revisando no son las típicas de vamos a hacer de Gran Salón, vamos a revisar las mazmorras aquí por los campeones, etcétera, etcétera, sino que, bueno, vamos a hacer un par de... Estoy aquí revisando la chuleta, unos cositos un poco diferentes, algunas sí, algunas no, algunas básicamente los análisis son siempre los mismos y muchos de vosotros os atascáis en el mismo tipo de cosas. Entonces, vamos a estar revisando, vamos a equipar a Chris acorde a los ítems que tenemos y a ponerle las maestrías si está al 60 que no lo sé. Esto normalmente tengo una guía en más detalle de Chris, pero obviamente los ítems que os enseño en la guía del personaje no van a ser seguramente los mismos que tengáis vosotros. Entonces, vamos a ver si puedo equipar a un campeón, normalmente los directos en Twitch, esto es lo que llamo de un Champion Makeover, que es básicamente analizar ese campeón, ver para qué sirve y ponerle los mejores objetos de los que tengamos. Vamos a ver si podemos hacer también una setup de araña en auto con lo que tenemos. Habrá que mirar porque la araña es una de las marmorras muy difíciles, hay muchas cosas que varían y que cambian, entonces a ver si tenemos campeones suficientes o setup suficiente para hacerla en auto. Ver la mejor setup en arenas de las que podamos hacer. Me has comentado si subir un segundo Kael, no he visto lo que tienes, pero te digo que no, que te olvides. O sea, Kael es un Nuker que va bien para el principio del juego, pero teniendo un Krisk y teniendo la cuenta al nivel 59, seguro que algo mejor que Krisk, que algo mejor que Kael, perdón, como Nuker, encontramos, aunque sea Krisk. Y finalmente, bueno, dos cositas. Una, siguiente 60 después de Krisk y la segunda, buscar clan. La mejor forma de buscar clan y esto os puede ayudar a más de uno que estéis en condiciones de buscar un clan. Vamos a empezar con eso mismo, que suele ser lo más fácil. Esto no sé si lo sabéis, supongo que a estas alturas muchos ya lo sabéis, pero aquí si cliquéis arriba tenemos el chat y dentro del chat aquí podemos elegir el idioma que queramos. Y si venimos aquí abajo donde pone seleccionar canal, clicamos aquí, ponemos 1, que vendría a ser el tipo de canales, como veis pone seleccionar un canal del 1 al 999. Bueno, aquí vosotros no lo veis, pero pone seleccionar un canal. Elegimos 1, que vendría a ser el canal 1, vendría a ser el canal más importante y cambiamos al español, que está aquí justo detrás de mí, estaría justo ahí. Entonces, ponemos español 1. Español 1 vendría a ser la plaza del pueblo. La plaza del pueblo donde todo el mundo habla, todo el mundo grita y donde hay mucha gente. Entonces, aquí si lo que buscas es clan, es donde más probabilidades tienes. No sé si ya esto lo sabías, si no lo sabíais, pero mucha gente de la que busca clan, cuando inicias el juego apareces, por ejemplo, en el canal español 54 y allí pues no hay nadie. Entonces aquí siempre hay gente hablando, aquí dices, hola, buenas tardes, busco clan, hago tanto daño por llave al voz de clan y seguramente haya algún clan. Si ves que ese clan no te va bien, pues sales y buscas otro. Pero siempre lo mejor es el canal 1 español, si lo que buscas es un clan español, claro está. ¿Qué más? Porque al nivel de clanes estamos en 1. Esta tiene gente, lo que no sé es si como de activos es este clan, etcétera, etcétera. Pero ya te digo, si algún día quieres cambiar de clan o si alguno de vosotros que estáis viendo el vídeo quiere cambiar algún día de clan, el español 1 suele ser el mejor sitio. ¿Qué más? Vamos a empezar con Krisk. Veo buenos campeones aquí, un Krisk, una Valkyria, Tyrell, Mago del Mausoleo, Guardia Real, la Ozhar. Aquí veo buenos bichos. Esta tía es buena también, Sinesha también es buena. A ver la cámara que tenemos. Tenemos aquí un par de legendarios, Cilian, Norog. Vale, tenemos bastantes campeones, por lo tanto tenemos bastantes combinaciones con las que podemos jugar. Vale, aquí para Krisk. Vamos aquí. Krisk es un campeón de voz de clan. Entonces, a falta de un healer top, los campeones van a llevar Vampire sí o sí. Porque básicamente se tienen que curar. Si no nos curamos, nos morimos. Tan fácil como eso. Y Boticario nunca suele ser la mejor opción como healer. Tiene una cura, que es una cura de apoyo, pero no es un healer. Vale, además necesita probabilidad y crítico. Perfecto, guantes de probabilidad y crítico. Defensa o HP, vale. Velocidad. Va un poco lento. Va un poco lento. Habría que buscarle, por ejemplo, en vez de tres tiradas de HP, habría que buscarle ítems con subestats de velocidad. El Boticario tendría que tener 250 para arriba de velocidad. Tiene que ser muy, muy rápido. Si no en arenas, nos lo van a adelantar por la derecha. Guardian de Reliquias es un buen campeón en early game. Con el estado de tu cuenta, con los campeones que tienes, yo lo dejaría de utilizar. No es malo, pero se queda corto rápido. Únicamente hace daño y a un solo objetivo. O sea, que tampoco es que sea tan, tan bueno. Y obtiene un turno extra si mata. Si no mata, pues simplemente es un tío que pega un golpe y ya está. Tyrell es un buen debuffer. Es un buen... Hombre, tiene mucha, mucha defensa este Tyrell. Porque tiene unas botas que no son de velocidad. Ahí tenemos otro problema. Otro campeón de boss de clan. Otro campeón que debería poder curarse y que no se cura. Entonces también va lento. Brask. Brask es un healer. Pero como healer, lo único que hace es eso. Curar en el básico. Curar, cura en el básico. Tampoco cura tantísimo como para darnos suficiente estabilidad de si lo llevamos a él, nos quitamos de vampira a todos los campeones. Únicamente hay dos o tres campeones a los que yo recomendaría ir sin vampira a boss de clan. Uno es Badel Cazar, el mejor healer del juego. Aquí está. Si tenéis a este tío, os podéis ahorrar el vampire, por lo menos está súper pesadilla. El otro es Lugan, de Hidalgos. También otro de los mejores healer. Tiene muchísima, muchísima HP. Cura en el básico. Se pone escudos a sí mismo. Si lo ponéis incluso a él con vampire, seguro que este va a ser el último a morir porque es que aguanta un montón. Y es multiusos en todos sitios. Y así como casos más excepcionales, Setalia también nos podría hacer muy buen papel de healer. Cura muy fuerte cada dos turnos. Vendría a ser una cura de boticario pero muy, muy tocha. Y poco más. Y no sé, esta yo creo que se quedaría corta. No es mal personaje pero como healer, no sé yo, no la tengo. No la he probado, no la he testeado. No sé si sería capaz de hacerlo. Entonces, a falta de uno de estos tres o cuatro campeones, necesitas vampire para boss de clan. Obligatorio, porque es que los campeones se te van a morir. Y teniendo a Valkyria, imagino que, mira, aquí Valkyria sí que la llevas bien. La llevas con Vampire porque la vamos a llevar a boss de clan. Llevando a Valkyria, tu estrategia de boss de clan va a cambiar radicalmente. Y vas a ir enfocada en la setup de velocidad medida si lo que quieres es maximizar el daño. ¿Qué boss de clan estamos haciendo? A ver. Jefe de clan. Brutal. Para Brutal, si no recuerdo mal, porque sé que cambiaron una de ellas. No sé si fue difícil, Brutal. Sé que para superpesadilla es 191. Pesadilla, 171. Pues Brutal, o 161, perdón, o 151. Creo que es 161. Porque creo que la cambiaron, creo que la subieron. Entonces, vamos a necesitar que todos los campeones, como ves aquí, llevas una combinación de ambas setups. O llevas velocidad con Boticario, o llevas contraataque con Valkyria. Las dos no puede ser, porque te vas a comer las velocidades, te vas a pasar, vas a perder contraataques y vas a perder muchísimo daño. ¿Cuál es el principal problema de este setup? Pues que te faltan venenos, para empezar. Llevas a Caballero Cerval, que es un gran campeón para Mazmorras principalmente, pero en boss de clan mete a reducir ataque y a reducir defensa. El reducir ataque y el reducir defensa ya lo mete Tyrell. Entonces, Caballero Cerval no aporta nada. Porque el básico son dos golpes, se mete a reducir la velocidad y al boss no le afecta. Entonces, Caballero Cerval sobra. Boticario también sobra. Y Kael, pues se va a quedar corto. Entonces, tenemos, creo si no recuerdo mal, he visto por ahí una Ozhar. Y tenemos un Krisk. Este tío es top en boss de clan. Es buenísimo. Y a Ozhar también es muy, muy bueno envelenador. Entonces, necesitamos subirles las velocidades. Necesitamos que estos tíos vayan con Vampire. Tenemos aquí uno, dos, tres, a esta le falta, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, ah, y cinco. Vale, aquí está. Entonces, habría que ponerle a Tyrell con Vampire. Sacarle las maestrías finales que las tiene. Y veo otro fallo. Como he comentado, la función de Tyrell es la de meter reducir defensa y reducir ataque. Reducir ataque en el básico, reducir defensa por aquí. ¿Qué pasa? Que tenemos 112 de puntería. Esta puntería es demasiado baja. Esto lo podrías haber arreglado yendo por la rama de apoyo. Échale un vistazo a la guía de Tyrell porque te interesa venir por aquí, por aquí, por aquí y coger estas dos de aquí. Te interesa porque esto es un montón de puntería que estás perdiendo. Y con 112, pues para boss brutal se te va a quedar muy corto. Para pesadilla ni te cuento porque necesitas 180. ¿Estandarte de puntería? Bueno, nos puede hacer un apaño, pero es que necesitamos mucha más puntería aquí. Entonces, vamos a poner a Krisk. Vamos a equiparlo. Como habíamos dicho, boss de clan necesitamos vampire. A ver qué tenemos. Además, es un campeón que escala por defensa y que mete debufos. De modo que cuanto más debufos meta... Hombre, a ver, en boss de clan ni incitar ni reducir velocidad nos sirve. Pero Krisk es muy bueno en todos sitios, en arenas, en mazmorras, entonces nos conviene que meta los debufos. Entonces nos conviene que tenga puntería. Además, incluso Tyrell nos podría sobrar porque ya tenemos aquí a un personaje que nos mete a reducir ataque y a reducir defensa. Pero bueno, a día de hoy no tenemos nada mejor así que lo podemos llevar. Entonces, sabemos que necesitamos puntería, necesitamos vampire y necesitamos defensa. Vamos a ver qué podemos ponerle con lo que tenemos. Siempre, cada vez que tengáis que equipar un set a un campeón, es mucho más fácil ponerle las tres piezas de arriba, que sabemos que siempre van a ser los mismos stats, arma de ataque, casco de HP, escudo de defensa, y luego intentar cuadrarle una de las tres de abajo con la que tengamos. Y luego le ponemos otro set o le ponemos piezas rotas, los otros dos ítems que no nos hayan cuadrado con el set vampire. Pero es más o menos como lo hago yo siempre si quiero que me cuadre las cosas. Aquí que tenemos... Bueno, me voy a quitar yo, así lo veis mejor. Y el marco también. Mira, aquí que tenemos. Tenemos resistencia y puntería, que nos entra puntería de lujo. Pues ya estoy por aquí de vuelta, como veis las únicas botas que he encontrado que tuvieran los requisitos que quiero eran velocidad, defensa y puntería, he encontrado unas botas con los tres. Así que estas botas van a ser provisionales, aunque son unas botas muy buenas. 20 de puntería y 22 de puntería, pues esto mismo. Hala, ya lo tenemos. Aparezco yo de nuevo. Aquí, aquí, vale. Pues eso, así nos quedaría. Igualmente, queda esto un poco desbalanceado. Tenemos vampire. Lo que nos va a hacer falta ahora, como veis, tiene un solo hit. Un solo hit en el básico, de modo que la maestría que vamos a buscar va a ser maestro de guerra. Entonces, a nivel de equipar maestrías, lo más fácil es ver la guía. Ver la guía del campeón que tengo. Veis para qué explico, o sea, explico para qué sirve el campeón y le ponéis las maestrías a acorde. Pero, como sabemos que es un campeón que va a buscar puntería y que lo vamos a llevar a boss, hay dos maestrías que vamos a buscar seguro. La primera es maestro de la guerra, que es la que está justo donde sería yo, aquí abajo, maestro de la guerra. Y nos curamos cuando hacemos un golpe al boss. Tenemos un 50% de probabilidad de hacerlo. 60% perdón, de probabilidad de hacerlo. Y ese tick básicamente nos va a poner full de vida. Y luego, las otras dos que son muy importantes, son esta para todos los campeones que metan debufos. Entonces, esta podríamos estar metiendo un reducir defensa y reducir ataque de tres turnos. Y esta para que nos entre con más probabilidad. Pero creo que Crisk, ahora que lo pienso en su pasiva, 75%. Con libros que le van a hacer falta, lo subimos a un 100%. Entonces, esta segunda maestría no nos va a hacer falta. Entonces, le pondríamos, por ejemplo, esta tampoco, esta sí. Entonces, necesitamos esta de aquí y esta de aquí. De modo que tendremos que hacer un árbol, pues que vaya por aquí. Por ejemplo, mira, puntería más 10, bien, esta le viene bien. Más 20 de puntería cuando tenga ninguna habilidad, vale, también nos viene bien. Y sabemos que necesitamos esta de aquí y esta de aquí. Entonces, por el camino, ¿cuáles nos van a dar utilidad? Esta, mejor otra puntería porque cada enemigo que se haga con vida. Pues sí, porque cada boss de clan vamos a seguir con nuestros aliados con vida. De modo que nos vamos a estar sumando hasta 16 más de puntería. Perfecto. Necesitamos llegar aquí, la única opción es esta. Reducir un turno a reutilización de una habilidad aleatoria. Perfecto. Y llegamos hasta aquí. Perfecto. Ahora, ¿necesitamos llegar hasta la otra? Pues esta suele ser bastante buena. 15% atributos base de set básicos y maestro de maleficios. Perfecto. Ahora, las otras, como es un campeón de boss de clan, vamos a quitar esto de aquí de nuevo. Entonces, necesitamos maestro de la guerra. Y estas dos son siempre casi obligatorias, que es normalmente el daño crítico. Entonces, una por aquí, otra por aquí. De estas tres, ¿cuál nos hace falta? Pues objetivos con menos del 40% del HP nos puede venir bien en boss. Nos cura el campeón al atacar con menos vida. Pues yo creo que estas dos son las mejores opciones. O más por cada aliado que mate este aliado. Porque cada campeón que mate este enemigo. Este campeón. Por cada enemigo que mate este campeón. Entonces, esta no, porque en boss de clan no sé si es bastante inútil. Entonces, esta sí. Y esta sí, porque las dos son útiles. Como veis, estoy pensando en la utilidad que tiene el campeón y para dónde lo voy a usar. Atacar a objetivos con más máximo HP. El boss de clan es uno de ellos. Entonces, más daño al atacar siempre nos va a venir bien. Bueno, con la habilidad base, ¿se acumulan las rondas? Pues, boss de clan, de cabeza. Y maestro de la guerra es la que necesitábamos. Así que, lista. ¿Cuál podemos poner de estas? Pues a ver cuál es mejor. Esta, atacar con el máximo de HP nos puede venir bien. Esta es solo para arenas. Esta, más 5 de año con el menos del HP. Pues, hombre, no queremos que vaya con menos de la mitad de la vida en boss de clan. Entonces, fuera. Aquí, aumenta los buffos de escudo. Este tío mete escudos. ¿Protección de aliado? ¿Cortación continua? No. ¿Aumentar defensa? ¿Aumentar velocidad? No. Entonces, esa no nos hace falta. Y cura cada vez que muere a un enemigo en cada ronda. Hombre, en boss de clan no nos sirve. Entonces, yo creo que la mejor de todas es esta. Va a hacer más daño siempre que él vaya full de vida. Entonces, así nos quedarían las maestrías de Chris para boss de clan. Entonces, eso. Listo. ¿Qué más venía a la lista? ¿Araña 14 en auto? Joder, se me va a hacer un vídeo larguísimo. ¿Araña 14 en auto? Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Y lo principal, si la podemos hacer. 14. Uf, 10 minutos. ¿14 sobra? Tirel, sí, va bien. Boticario va bien. Valkyria sobra. Valkyria sobra. Además, es de afinidad débil. Valkyria es un muy buen campeón, pero eso no quiere decir que lo podamos llevar a todos sitios. ¿Qué más nos hace falta? Pues nos hace falta alguien que ponga escudos. Este obligatorísimo. Y este. ¿Van equipados los dos? Pues, este sí, ¿vale? Lo que no está el 60. Y guardia real. Si, lo que está mal equipado. Aquí habría que poner daño crítico. Guantes de daño crítico en lugar de probabilidad de crítico. Vamos simplemente a testearlo. Pero básicamente, estos cuatro. Corazón frío. Frankenstein, Boticario y Tirel. Te van a ser, bueno, es que casi los cinco. Es una muy muy buena setup. Vamos a ver cómo lo hacen. Y vamos a ver sobre todo dónde fallamos. Viendo dónde fallamos, veremos dónde es que podemos mejorar. Corazón frío ha tirado su skill demasiado rápido. Ahí, ponen los escudos. Estos escudos están tochos. Obviamente, cuanto más daño haga monstruo mal formado, más vamos a aguantar. Entonces, como veis, las arañitas están atacando a corazón frío. ¿Por qué atacan a corazón frío? Porque es la que menos vida tiene. Entonces, seguramente, en vez de un pecho de ataque porcentual, que es el que seguramente le hayas puesto, convendría ponerle uno de HP. Porque ella tiene muy muy poquita defensa. Boticario le va a echar una cura ahora. Pero como Boticario no la cure, se va al suelo. Se la comen. Vale, aquí hay un problema. El principal problema es que seguramente, no lo sé, pero seguramente ese Frankenstein no esté maxiado de libros. Es importantísimo que Frankenstein esté maxiado de libros. Si no, va a pasar esto. Se los van a comer. Lo importante es que lo esté maxiado de libros es por el tema de que su skill, esto me da igual, ya hemos perdido igualmente. A ver si le toca a Frankenstein. Mira, esta skill es cada cuatro turnos. La veis arriba, aquí arriba, se me va. Bueno, aquí arriba a la derecha de la skill pone cuatro turnos. Necesitamos esta skill en tres turnos. Ese turno extra marca toda la diferencia entre que se coman a corazón frío o que Frankenstein ponga a un escudo y la salve. Y luego Boticario le ponga una cura. Esa es la clave. A nivel de daño, como veis, los escudos son grandes. Tus campeones aguantan mucho. A Tyrell le hacen cosquillas los golpes de las arañitas. 1600, le hacen cosquillas. ¿Por qué? Porque tiene mucha defensa. Es un tanque, es quien debería estar recibiendo los golpes. Entonces, corazón frío, pecho de HP porcentual. Para que simplemente las arañitas no le hagan target a ella. Y se vayan, por ejemplo, a por Tyrell o a por Guardia Real. Guardia Real más tres cuartos de lo mismo que corazón frío. Necesita pecho de HP, al menos para estas mazmorras. Sé que pegará menos al llevar menos ataque. Pero es que lo que necesitamos es que sobrevivan. Si no sobreviven, o sea, si están muertos, no hacen nada. Vamos a revisar, a ver si tenía razón que llevan pecho de ataque en vez de HP. ¿Ves? Ataque porcentual. Es un buen pecho, pero es que claro, si no llevas esto te mueres. O sea, da igual la probabilidad de crítico si estás muerto. Y Guardia Real, pues ataque porcentual, ¿ves? Tres cuartos de lo mismo. Lo sabía, me basta verlo. Me basta ver cómo funcionan para ver cómo van equipados. Siguiente, setup de arenas. ¿Qué tenemos aquí? A ver. Boticario inicia, reduce, tal, tal. Vale, aquí nos hace falta un Nuker. Kael, un segundo Kael descartado. Mago del Maus solo es bueno, pero más en late game y con mucho, mucho mejor equipo. Y al 60, un campeón al 50, a la arena se la van a comer. ¿Quién podríamos usar como Nuker? Pues mira, tenemos a Worlim, que podríamos usarlo como Nuker. A Sinesha, podríamos usarla como Nuker. Tiene muy buenos escalados. Y de la cámara, pues tienes a Cilion, que también es un buen bicho que pega fuerte. Cilion. Valkyrie, no sé por qué no la llevas, porque Valkyrie es muy buena en arenas. Y Krisk es otro bicharrago. En vez de ir a setup de Nuker, ¿dónde está Krisk? Aquí está. Tiene incitar, lo cual es control. Tiene un básico que ataca en área y reduce velocidad. Y llevándolo junto con Valkyrie, que va a estar metiendo unos escudos tochos y contraataques, Krisk va a estar pegando de básico cada vez que le peguen a él. Otro ataque en área. Ahora Krisk va a atacar en área y va a reducir velocidad. Y se va a curar. Otro ataque en área. No pasa nada. Ahora verás Krisk como barre. Boom. Boom. ¿Ves? No es una setup de Nuker. Es una setup diferente. Es una setup de aguantar y de defender. ¿Ves? Ha muerto Krisk, pero porque los ítems que tienen son unos ítems malos. Pero, o sea, y aún con esos ítems malos, a más 4 y a más 8, nos sirve, nos hace su función. Entonces yo creo que en vez de la setup de Nukers, iría por una setup un poco más tanqueo, un poco más defensiva. Pero sin duda con Valkyrie y con... Con Valkyrie y con... Y con Krisk, guardián de reliquias es para bronce, para plata. Oro 4 ya se te queda corto. Y Kael también se te queda corto. Y lo último, siguiente 60 después de Krisk. Pues aquí hay bastantes opciones. O bien Mago del Mausoleo. Es una muy buena opción para Dragón. Guardia Real. Guardazón Frío, si lo que quieres es pasar arañas. Este tío también en arena está mucho por saco. Sinesha también es un muy buen campeón. Muy balanceado para muchos sitios. Y dentro de la cámara, pues mira, Norok en Mazmorras es bueno. Zilean te puede ayudar también bastante, sobre todo en Caballero de Fuego. Este es que teniendo Valkyrie a Plastacráneos te va a servir poquito. O sea, aquí de esos tienes muchas opciones para subir. Nazana, otro buen campeón también que merece subir. Aozar, otro campeón que merece subir. Esta tía, Segadora Varada, otro buen campeón que merece subir. O sea, aquí tienes mucho curro por hacer. Y creo que esos son todos los puntos que teníamos que comentar en este análisis. Como veis, no son los típicos de siempre. De a ver qué campeones van bien equipados, van mal equipados. Quiero pasar Dragón, quiero pasar Arañas, quiero pasar Caballero de Fuego, etc. Algunas cosas sí, pero no todas. Entonces, bueno, supongo que... Espero que no se haya hecho demasiado largo y demasiado cansino. Sobre todo la parte de elegir equipos. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video.